Música El incendio forestal se presenta desde hace cuatro días en la vereda Horizontes del municipio de Sopetrán, en cercanías al páramo de Belmira. Ya ha habido una atención de los grupos de socorro, de los cuerpos de bomberos de los municipios cercanos, pero no ha sido posible la contención. Por lo tanto, se ha hecho la solicitud a nivel nacional con la Fuerza Aérea Colombiana. La preocupación de las autoridades es que las llamas lleguen hasta el páramo de Santa Inés, en el municipio de Belmira, zona que la semana pasada fue declarada como reserva natural por el presidente Juan Manuel Santos. El incendio es en la parte inferior del páramo, pero es preocupante porque en este sitio específico se da el nacimiento del agua que surte de acueductos de varios municipios de la región. Mientras llegan las ayudas por parte del gobierno nacional, más de 50 personas, entre bomberos y comunidad, trabajan para tratar de apagar las llamas. Música Música